Expediente Deportivo ¡Bienvenido a Expediente Deportivo! Hoy tenemos un gran programa con estos jóvenes. Vamos a hablar de Kempo, vamos a hablar de Baste, vamos a hablar de Bailoterapia. Tenemos mucho. Innovación deportiva a continuación. ¡Oh! 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 La Innovación Deportiva por, primeramente, por el apoyo que nos ha brindado desde un inicio, desde que se inició este proyecto, siempre hemos contado contigo, y eso lo agradecemos muchísimo, porque entonces... En nombre de Innovación Deportiva, queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento a Cancha Abierta por todo su apoyo y tiempo y dedicación. Un aplauso, por favor. Innovación Deportiva en Expediente Deportivo, y tenemos a David Rodríguez. Bienvenido, David. Gracias. Bueno, David, cuéntanos. El Kempo tiene varias modalidades. ¿Cuáles son? Sí, bueno, entre las modalidades del Kempo podemos acotar el combate por puntos, primeramente, que es el que están presenciando en este momento. El combate por puntos consiste en marcar puntos al adversario, bien sea con las manos, con puños, directamente hacia la cara y al pecho, y también con las patadas, al igual que el taekwondo o el karate. Entre otras modalidades también tenemos lo que son las formas manos libres. Las formas manos libres consisten prácticamente en un combate imaginario. En Kempo podemos retroceder para defender, y a medida que uno va avanzando de cinturón, avanza para atacar también. Sí, avanza defendiendo y avanza atacando al mismo tiempo. Por otra parte, tenemos la modalidad también de defensa personal, en donde un contrincante puede atacarme, bien sea por un golpe. Si estamos aquí en la parte de defensa personal, usted puede lanzar un golpe, y tú sabes cómo defenderlo, usted enseña a los muchachos. Sí, el Kempo tiene un sistema que está conformado por aproximadamente 154 técnicas, que van dependiendo del rango de cada uno de ellos. Si se fijan bien, cada uno de ellos tiene un cinturón de color, que identifica el nivel de experiencia que tiene cada uno de ellos. Entonces, dependiendo del rango de uno de ellos, ellos se tienen que aprender un programa que contiene cierta cantidad de técnicas. Y nos faltan las armas. ¿Qué se trata de las armas, David? Las armas, bueno, al igual que como las formas manos libres, estas son con las armas, valga la redundancia. Vamos a hacer como un combate imaginario, igualmente, pero atacando con las mismas armas. En este caso, tenemos la especialidad del bow, que es similar a un palo de escoba, pero con las puntas perfiladas. Por otra parte, tenemos las camas, que son como mini hachas. Anteriormente se utilizaban para desgranar el maíz. En la antigüedad, cuando estas armas se inventaron y eran como herramientas de campo, y pasaron a ser armas de rey. Bueno, seguimos en innovación deportiva. Ahora vamos a pasar al baloncesto con David. Seguimos en innovación, ahora en baloncesto, David. Cuéntanos, la integración de baloncesto a innovación deportiva. Bueno, como te había explicado en anterioridad, como ya tenemos cierto conocimiento por las carreras que estudiamos en el pedagógico y nos basamos en eso, en la educación física, damos indicios del deporte y quisimos abarcar también otros deportes y darle la oportunidad a aquellos muchachos que tienen bastante talento y que, bueno, para que eviten cualquier tipo de ocio, incorporarlos a una iniciativa deportiva y que es mejor que esta que el baloncesto. Entonces, por ello, como verás acá, también contamos con entrenadores de calidad que también son estudiantes del pedagógico, como lo es Jorge Pérez y también Antonio Álvarez. Bueno, David, un mensaje final a todos los que nos están viendo. Bueno, primero que nada, que sean felices, pero la mejor forma de ser felices es que se unan a nosotros. Innovación deportiva. ¡Innovación! ¡No! ¡Boo! Dice, Maita, Sensei de Kenpo, bienvenida. Gracias, Rayan, una vez más por la oportunidad. De verdad que sí, agradecida, junto con mi equipo de chicos de Innovación Deportiva. Dice, aparte que estás estudiando, aparte del Kenpo. Sí, bueno, realmente soy profesora de Educación Física, graduada de la UPEL, en el Instituto Pedagógico de Caracas, y bueno, actualmente me encuentro con esta proyección deportiva, que es arroba innovación deportiva, donde estamos trabajando en base a la masificación deportiva. En este caso, estamos con Kenpo, fútbol sala, bailo, bailo, terapia y baloncesto. Bueno, invitamos a todos para que se unan, ahí lo sigan ustedes por las redes que las acaban de dar ahorita. ¿Dónde están situados ustedes actualmente? Ok, actualmente nos encontramos aquí en el Parque La Veguita, en la Vega del Paraíso. Tenemos horarios comprendidos de martes, jueves y viernes de 8 a 9 y media de la mañana. Y cualquier información nos siguen en nuestras redes y ahí mantenemos los contactos de la información correspondiente. ¿El Kenpo? ¿Qué es el Kenpo, Miguel? Bueno, el Kenpo son fluidez de movimiento, legalmente son, significa Kenpo, ley del puño, combinación de técnica y patada. Actualmente, bueno, hay muchas modalidades de artes marciales, pero una de las características fuertes del Kenpo Karate son la defensa personal. Aparte de otras, utilizamos figuras manos libres, combates, figuras con armas y open, otro tipo de actividades. Bueno, hemos visto que también los representantes se han unido a sus hijos, a los atletas. Sí, sí, tenemos un proyecto súper positivo. Los papás de nuestros chicos nos apoyan muchísimo y estamos con la parte de ejercicios funcionales. Bueno, Lizbeth, vamos a seguir con otro deporte. Vamos ahorita con la bailoterapia, ¿no? Sí, sí, así es. Innovación deportiva ahora en bailoterapia, Lizbeth. Así es, Rayan. Bueno, efectivamente, aparte de la parte deportiva, también tenemos la cuestión de baila con el profesor Jorman Sala. La invitación es para aquellas personas que quieran involucrarse a un aspecto, en la bachata, salsa, de todo, un poquito, lo invitamos. Bueno, y también esto sirve como deporte y también para aprender a bailar, Lizbeth. Sí, así es, efectivamente. Bueno, gracias de verdad por invitar a Expediente Deportivo y Cancha Abierta que viniera aquí con los compañeros de Innovación. Gracias a ti una vez más por la invitación y agradecida totalmente por formar parte de usted. Bueno, si se dan cuenta, Innovación tiene los tres colores, como nosotros decimos. Si unimos el amarillo, el azul y el rojo, el vino tinto. Vino tinto son ustedes, vino tinto somos nosotros, vino tinto somos todos. Y si nos arropamos con esas estrellas, brillamos como está brillando Innovación y como está brillando nuestro deporte. Expediente Deportivo